Bueno, estamos con Fernando y Javier Quiero que me cuenten un poco Son integrantes del colectivo de varones antipatriarcales del Conurbano ¿Es así? Quiero que me cuenten un poco de la organización ¿Qué hacen? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, ¿qué tal? En principio sí, qué sé yo, ¿no? La identidad sí nos consideramos antipatriarcales Luchamos contra el patriarcado Pero bueno, el grupo no tiene nombre en sí mismo Creemos que no es lo importante ponerle un nombre Por lo menos en este momento Sino el proceso que estamos haciendo entre nosotros De juntarnos, de compartir cosas muy parecidas Que nos pasaron en la vida Y que creemos que hay que transformarlas Y la mejor manera de transformarlas es juntos O sea, es reflexionando, es trabajando, es interpelándonos Poniéndole el cuerpo también, no solo las palabras o la cabeza Y bueno, desde ahí ver qué nos pasa Y también poder revincularnos entre nosotros Que parte del patriarcado lo que ha hecho es alejarnos entre los varones Y solamente relacionarnos con códigos demasiado superficiales Y cosas que realmente no son importantes para nuestras vidas Y bueno, en ese camino andamos Bueno, ¿y qué significa ser varón justamente al interior del sistema patriarcal? ¿Y qué significa pensarse de otro modo? Al modo único que nos impone el mundo machista Y bueno, ser varón en algún sentido es como una carga Una carga re fuerte, ¿no? Porque de un lado tenemos como llevar en sí Además de llevar el pene De llevar la cara del opresor, digamos En este sistema sin haberlo elegido Y también de llevar el mandato De ser el hombre que se haga cargo de las situaciones complicadas Que se haga cargo de la familia Que sea importante, digamos Que se desenvuelva con naturalidad en todos los ámbitos Es como que pesa mucha responsabilidad sobre usted Sí, responsabilidad Y es algo, digamos La idea de laburar es como ver que esta responsabilidad Este mandato es algo construido, ¿no? Entonces como ver que detrás de todo Detrás de todo eso está el patriarcado Están todas las construcciones que llevan a construir estos hombres Deshumanizados Que se comunican a través de los golpes De la violencia, del poder Que no pueden mostrar sus debilidades Sus intimidades entre varones Y es una doble cara, ¿no? Porque parecemos como los poderosos O los opresores Que en verdad los hagan un oprimido Y una persona completamente deshumanizada Que no puede encontrarse realmente Ni mostrar cariño en público Con otros varones Entonces como Nuestra idea en este proceso Que estamos tratando de encontrarnos Es como darle complejidad a esto Y ver que Ver que claramente no nos llevamos La peor parte del patriarcado Porque no somos los No somos los explotados totales Ni somos los violados Más cotidianamente Pero Pero recaen un montón de cosas A través de nosotros Y que producen un montón de cosas Que son una mierda Básicamente Entonces, bueno En este proceso estamos Atentando de encontrar nuevas formas ¿Ustedes sienten que Por ejemplo En cuanto a los medios de comunicación O los distintos espacios sociales Se construye un hombre Que de alguna manera Está lejos de la propuesta Que ustedes están forjando Como que A ver, ¿cómo? Si yo tengo que pensar En otro modo de ser O de entender al hombre No lo estoy pudiendo visualizar En un espacio público Por ejemplo No, nosotros tampoco Digamos que Básicamente No hay modelos O hay muy pocos O los que hay Están como muy perseguidos Y muy Digamos Atacados Como también las mujeres Entonces En realidad Tenemos En ese sentido Una responsabilidad Histórica también En este momento Donde Se abren muchos debates A la sociedad ¿No? A públicos De poder realmente Tomarlo o no Desde un lugar Superficial De cambiar Algunas palabras De nuestro lenguaje Sino hacer un trabajo Profundo Y ver que La violencia Que se vive cotidianamente Está íntimamente Vinculada Que los modelos De producción Digo producción De alimentos Por ejemplo De las relaciones Laborales Un montón de cosas Tienden justamente A castrar Al individuo A limitarlo A poner condicionamientos Que no son parte De nuestra naturaleza Y de repente Aparecen como naturales ¿No? Y hay como Nosotros decimos Una especie De normativa Oculta Que no es algo Que obviamente La sociedad Va a decir Está bien La violencia Está bien Pero es una violencia Que se ejerce Permanentemente Y que parecería Que está Bastante aceptada Socialmente ¿No? Que muchas veces Se ve claramente Desde el Estado ¿No? La violencia Desde algunas instituciones Las empresas Son violentas La publicidad Es sumamente violenta La televisión Entonces Estamos atravesados Por un Por un modelo De sociedad Que nos propone Violencia A cada paso Que damos ¿No? Y parece que La sensibilidad Es una estupidez Es algo Naif ¿No? Cuando Naif Tiene una carga Simbólica Negativa Entonces En algún punto Eso ya es una limitación Por ejemplo Para un varón Que quiere ser sensible Está puesto En un lugar De rechazo social Bueno Nosotros creemos Que la discusión Entre varones Tiene que profundizarse Tiene que llevarnos A un plano En el que exijamos Nosotros Llevar adelante Nuevas prácticas De nuestra masculinidad Que se tienen que ir Configurando Con el hacer Y con todas las diferencias Que podemos tener Entre las personas En general Que no hay una definición Concreta De cuál es El ideal De masculino Pero hay que ir Transitándolo Porque si no No va a venir solo No va a Esperar a alguien Iluminado O iluminada Que nos diga Bueno hay que hacer Hay que seguir estos pasos Entonces el primer paso Es darnos cuenta Que también fuimos afectados Que cuando somos niños Estamos Paradójicamente Criados por mujeres Que asumen En la crianza Desde el patriarcado Obviamente Por eso también Se la reprime a la mujer Porque es la que nos tiene Que criar como Futuros varones Consumidores De prostitución Futuros varones Violentos Y con todo este rol Que comentaba Javier De violencia Hacia dentro De las casas De relación con los hijos Que muchas veces Es injusta Y no tiene en cuenta La voz Y la sabiduría De los niños Y de las niñas Entonces en ese sentido Creemos que El patriarcado Que es un sistema Que tiene entre 4.000 6.000 6.000 años Por lo menos Es algo Que lo llevamos Tan arraigado A nuestras pieles Que nos mueve Estructuras muy grossas Entonces desde ese lugar Bueno Tener la capacidad De imaginarnos Cosas inimaginables Me parece Y bueno Que mejor que hacerlo Entre otros ¿Cómo es este Podríamos decir Proceso de toma De conciencia En la que un hombre Dice Este mundo machista Está oprimiendo a mí Está oprimiendo a la mujer Me imagino Que no es de un día Para el otro Me imagino Que no Ustedes se levantaran Y me dijeron Bueno Voy a pensar Es todo un proceso De toma de conciencia ¿Cómo Fuesen ustedes? Es un proceso Re interesante Y re movilizado Al menos Como se nos juega Dando a nosotros Porque Como empieza A reconocer Un montón De cosas Por lo general Está muy vinculado A tener compañeras Mujeres Que estén Militando en el género Este Pero al encontrarse